En este último día del mes de marzo recordamos entre otros muchos santos a la Beata Juana de Toulouse. A principios del año 1240 los hermanos carmelitas de Palestina se establecieron en Toulouse. 25 años después, cuando San Simón Stock cruzó Toulouse, camino de Burdeos, se le aproximó una mujer llamada Juana que le suplicó que la admitiera en su orden. El prior Juan la admitió. Juana observó estrictamente la regla de San Alberto de Jerusalén y fue venerada no sólo como la primera terciaria carmelita, sino como la fundadora de las terciarias. Diariamente frecuentaba la iglesia de los padres y combinaba la penitencia con el amor, privándose casi de las cosas necesarias de la vida para ayudar a los pobres y a los enfermos. Acostumbraba también dirigir a los jóvenes en las prácticas de la santidad para prepararlos a entrar en la orden carmelita. Solía llevar consigo una imagen del Redentor crucificado que ella estudiaba como si fuese un libro. La beata Juana fue sepultada en la iglesia de los carmelitas de Toulouse y a su tumba acudían, pues en gran número, todos aquellos que buscaban su intercesión. Fue venerada durante 600 años y su cuerpo fue varias veces custodiado como reliquia, especialmente en 1805, cuando un pequeño libro de oraciones manuscritos fue encontrado a su lado. Con su testimonio te quedas y aquí te espero yo mañana.